¿Qué es el ciclismo colombiano en el territorio europeo? En toda la historia, en las 76 ediciones de esta competencia en territorio suizo, perteneciente al calendario Voltur, y de paso consigue Fernando Gaviria su victoria número 51 como profesional. Allí también estaba presente en Canbernal el hombre de Linneos, que de a poco se viene recuperando y dejó una muy buena sensación al ocupar el octavo lugar en la clasificación general individual. Y de otro lado, en la Vuelta a Asturias, Colombia conquista el segundo y tercer lugar en la clasificación general individual. Un subtítulo con Einer Rubio y un tercer lugar con Iván Ramiro Sosa, los hombres del Movistar. Este, el canal, el parche del ciclismo. Con victoria colombiana finalizó la edición número 76 del Tour de Romandía. Fernando Gaviria, el hombre del Movistar, fue el más rápido y sorprendió a todos los sprinters y ganó de manera categórica esta quinta y última fracción, donde el británico Adam Jays del UAE Team Emirates se alzó con la victoria y quedó campeón de la ronda helvética. La última fracción, Fernando Gaviria del Movistar, tres horas, 58 minutos, un segundo. Nikas Arnott del Baráins, con el mismo tiempo. Ethan Heiter, tercero de Linneos, con el mismo tiempo. Y los colombianos, puesto 24 para Harold Tejada, de la Astana, con el mismo tiempo. Y puesto 42 para Egan Bernal del Linneos, también con el mismo tiempo. Y la clasificación general individual al final, Adam Jays como gran campeón del UAE Team Emirates, 17 horas, 12 minutos, 42 segundos. Segundo lugar para Mateo Jorgensons del Movistar Team, a 19 segundos. Tercero, Damiano Caruso del Bahrain Victorias, a 27. Y cuarto para Max Pols del Team DSM, a 38 segundos. Octavo, Egan Bernal del Linneos, a 1.53, puesto 21 para Harold Tejada, de la Astana, a 3 minutos y 41 segundos. Y puesto número 105 para Fernando Gaviria del Movistar, a 1 hora, 1 minuto y 36 segundos. Para destacar, la gran actuación de Egan Bernal, con su octavo lugar en la clasificación general, a 1 minuto y 53 segundos, después de ese accidente, sufrido a comienzos del 2022. Que por poco lo saca de la competencia de ciclista como profesional. Y ahora, de a poco, ha venido regresando y viene mostrando muy buenas sensaciones de cara a su máximo compromiso de la temporada 2023. El Tour de Francia, el cual ya ganó en el 2019. Y por otro lado, en la edición número 65 de la Vuelta a Asturias, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa del Movistar, se subieron al podio segundo y tercer lugar, respectivamente. Donde el título solo llevó el italiano Lorenzo Fortunato de Leolo Cometa. Fracción que terminó este domingo 30 de abril. De manera pues que los colombianos dejaron muy en alto en esta edición de la Vuelta a Asturias. La número 65, donde Iván Ramiro Sosa fue el campeón en la edición 2022. Y Nairo Quintana, en el 2021, los dos títulos que ha conseguido Colombia en las 65 ediciones de la carrera en territorio español de categoría 2.1 en el circuito UCI a nivel internacional. Ahora, el ciclismo internacional centra su atención en la primera grande de la temporada. El Giro de Italia, que inicia el próximo sábado 6 de mayo. Y allí, con la presencia de cuatro colombianos. Y como es costumbre, viene el canal El Party del Ciclismo con historia e información acerca del acontecer diario durante tres semanas de este Giro de Italia. La Corsa Rosa, la primera de las tres grandes dentro del calendario World Tour a nivel internacional. A usted, amigo, que le guste el ciclismo, lo invito a que vaya a la campanita y se suscriba a este, el canal El Party del Ciclismo. Me puede seguir también en Facebook e Instagram. Recuerden, Club Jerónimos, nacidos para ganar en el lago La Pradera, con inscripciones abiertas para niños desde los tres años. Nos deben pasar esta magnífica oportunidad. Soy Carlos Gilo García, nos veremos en un próximo video. Bye bye, saludos a todos. Y recuerden, ya viene el Giro de Italia.